Me he puesto a pensar y digo, ¿qué onda? Sí, me gustaría que mis papás... Mis amigas me entiendan perfecto. Para mí lo más importante es el amor. Me encantan los chavos románticos. El romántico es un intercambio, como magia. Y es básico para vivir. Me encanta. Me encanta simplemente medicina. No sé, ayudar a la demás gente. Sí, va a ser medicina. Me gusta mucho. Simplemente que me respeten. Lo que importa es la edad mental. Los detalles para mí son... Mi vida emocional ya existe y es ahí. En tu rollo primero estás tú. Gracias.